¡Oh! ¡Rompe toda packing! Señor Jesús Jesús mío Tú estás aquí en medio de nuestro Rompe toda la cadena del enemigo Rompe toda la cadena del enemigo Señor Tu palabra nos da Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesus Señor Jesús Calma todos Todes y un pieza de sus Todas Hay poder, Señor Jesús Imágenes muy fuertes, imágenes de escándalos, estrepitosas que conmocionan después de ver a estos niños colapsando prácticamente. Son menores de edad que indican desde Yurimaguas habían jugado este ritual de la ouija, como se les conoce, en donde se abren dos vertientes. El tema precisamente de lo que se menciona en el barrio, en el lugar, en Yurimaguas, de una posesión diabólica y el otro de las consecuencias psicológicas que puede tener también este tipo de juegos por la carga también energética que hay, la concentración que le ponen y obviamente todo lo que se sabe. Vamos a ir hasta Yurimaguas, Mari, ¿qué te parece? Porque obviamente vimos el video y nos causó una conmoción tremenda. Sí, claro, para poder comprender bien qué es lo que ha pasado allá, a mí parecer más un tema de histeria colectiva entre ellos, que se ven así afectados, yo pienso eso. Sin embargo, por supuesto que hay diferentes voces. Pero te tengo una duda y también para nuestro corresponsal Marcelino Aguilar, porque parece que están en un local, hay un parlante y todo, o sea, es una ouija. Todo esto que se ha agredido ha sido grabado en el Instituto Educativo de Puerto Alegría, exactamente en el Instituto de El Morona, ¿no? Esto de acá es en la provincia del Date, en el Marañón, Región Loreto, ¿no? Claro, estaban en el colegio ahí ellos y ¿qué hacían jugando con esta cosa? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes qué? Mejor que nuestro corresponsal Marcelino Aguilar nos pueda comentar todos estos detalles que no quedan claros todavía, ¿no? ¿Y cómo están los chicos ahora? ¿Qué ha pasado? Buen día, Marcelino. Buenos días, Julio Amari. Más de 14 adolescentes de la institución educativa Puerto Alegría en la jurisdicción del Instituto de El Morona, provincia de Atienda del Marañón, pues sufrieron esta histeria colectiva en horas de la mañana, lamentablemente, pues fue sorprendido por los padres, familias, los profesores. Y esta situación generó una preocupación y alarmante en toda la comunidad. Lo que hicieron es acudir a un pastor evangélico para que haga una oración y se observa en las imágenes, tratar de controlar y botar los espíritus humanos. Esa es la voz que se escucha. Se presume que era por el fuego de ahuija. Y recordamos esto ya para indicarles que ya se trasladaron al lugar personal de salud de San Lorenzo, del hospital San Lorenzo, para hacer el tratamiento e investigar los motivos y también poder controlar todo lo que está ocurriendo en Puerto Alegría. ¿Pero qué han decaminado de manera preliminar? ¿Qué han dicho los médicos? Todavía no se tiene el informe respectivo porque hay problemas con la comunicación con la zona. Ya regresaron a San Lorenzo, tratarán de hacer un informe a nivel de la dirección regional y también al Ministerio de Salud. Pero Julio Amari, les recuerdo, hace cinco años, también el mes de septiembre, aquí en la ciudad de Yurimabas, en el colegio Marcelino Rojas, ocurrió similar y estoy con la profesora Jessica López para que nos cuente qué ocurrió, cómo pasó este hecho, como lo que está recién acá, va a suceder en Puerto Alegría. Ah, ya, o sea, en cinco años, con relación a lo que está pasando ahora. Exacto. A ver. En el mismo colegio. Bien, hace cinco años también ocurrió una extinción educativa, pero pudimos salir de ese momento porque fue una histeria colectiva, ¿no? ¿Qué pasó eso? Empezó a suceder en una de las aulas, el segundo piso, y automáticamente, casi momentáneamente, se empezaron a repetir los casos de los alumnos casi desmayados. Gritos, los alaridos. No dando voces de que se sentían mal. Y se les derivaba en ese momento, en el primer momento, acá en la sala del comedor. Y luego empezamos a... Y aquella vez sería interesante saber, hace cinco años atrás, qué se determinó, ¿no? Qué es lo que le pasó a los chicos, para tener también una idea de qué está pasando ahorita, ¿no? Exacto. Y de repente la profesora, si nos escucha, también saber una duda válida. ¿Cómo es que realizan este ritual, entre paréntesis, juego, ¿no? Llevan un tablero, qué es lo que hacen. Porque obviamente para llevar un tablero, que es la ouija que conocemos, ¿no? Tal cual, con el vaso y todo eso, lo demás. Obviamente salta a la vista, ¿no? O sea, los profesores que están ahí, obviamente, ven... No es un monopolio, digamos, ¿no? Yo recuerdo del colegio de travesura, que también lo dibujaban las letras, ¿no? Y lo hacían ellos, ¿no? Estamos contigo otra vez, Marcelino. Sí, Mari, te decía, la profesora nos comenta. Sí. Nos estaba comentando la docente que hace cinco años lo mismo, y de que también gritos y todo esto, fue necesario que vayan los propios médicos al lugar. Particularmente te comentaba que yo he tenido la oportunidad, como reportero, de ir hacia la selva a cubrir un caso bastante similar, estrepitoso. Después de una ouija, un menor quedó supuestamente poseso y no tuvieron allí mejor idea que llevarlo a una parroquia y lo encadenaron en la parroquia. Encadenaron. Y el niño estaba encadenado entre las bancas de la parroquia. Fue un suceso bastante llamativo. Tenemos algunas imágenes adicionales. Ahí se te refieres tú. Ahí está. Ah, ya. Eso fue parte de lo que tú llegaste a cubrir. Exacto. Pero creo que ya estamos nuevamente conectados con Marcelino, ¿no? Estamos contigo, Marcelino. Ya, Mari, te comentaba lo que nos decía la profesora. Después de ese trance que hubo, se suspendieron las clases. Así mismo, se llamaron a una reunión conjunta con los padres de familia, las autoridades. Convocaron a los religiosos para que puedan votar los espíritus malos. Profesora, ¿y qué hicieron nuevamente? ¿Ahora qué se está haciendo? ¿Cómo se ha superado este trance? Ahora tenemos ya, gracias a Dios, ya contamos dos años con el soporte emocional, con un especialista en psicología. Tenemos, y él nos ayuda bastante en lo que es el soporte a los estudiantes, ¿no? Cualquier situación que ellos puedan pasar en la institución, él los atiende dándoles la primera contención emocional, ¿no? Lo que también se les dio en ese momento en el hospital, hubo charlas con los padres, con los estudiantes. Como dije también, el apoyo bastante religioso de los pastores y cada padre llevaba pues a sus hijos, se aferraron más a la iglesia, ¿no? A Dios, porque supuestamente todo esto fue una histeria, ¿no? Fue un contagio simultáneo de varios salones, de los juegos. Ustedes no sabían eso. No, fue un contagio. Nosotros pensábamos, como decían algunos estudiantes, han jugado a la uifa, pero no se llegó a concluirse exactamente fue eso, porque fue parte emocional lo que nos decían los especialistas de psicología en el hospital, ¿no? Pero eso es lo que pasó aquí en el colegio, Maris. Ajá. Julio, recordando, hace 15 años lo que ocurrió aquí también en la ciudad, y nos llamamos en el colegio Marcelino Rojas, que nos comenta pues la profesora. Ok, Marcelino, hay que tener cuidado con la uifa en ese colegio, no es la primera vez, y como te mencionaba también el otro caso del pequeñito, que lo encadenaron, que precisamente lleva esta reflexión. En el caso que yo te comentaba, que yo fui a cubrir a la selva, habían llevado también, lo habían encadenado en una parroquia, y luego cuando lo llevan el personal del MinSA a un hospital, descubren de que el niño tenía esquizofrenia. O sea, obviamente hay que ver esto por el tema médico también, que obviamente debería ser la prioridad. ¿Te parece si revisamos nuevamente la imagen? Claro, vamos a ver este video, por supuesto, porque se trata ya de 14 chicos, no vamos a verlo. Ahí está. O sea... Jesús, Jesús mío, tú estás aquí en medio de los ojos, rompe toda cadena de mi enemigo, rompe toda cadena de mi enemigo, Señor. Tu palabra, ¿cómo está? Señor Jesús, Señor Jesús, Señor, Señor Jesús, calma a todos, todos los ministros de Cristo, todos, todos, Señor, Señor. Hay poder, Señor Jesús, hay poder. Señor, déjame por favor, te pido, Señor, calma. Gracias.